muy buenas chicos que tal estamos? soy tío Axel y bienvenidos a un nuevo video hoy estamos acá con un video un poco emocionante y curioso perdonen por las voces de atrás que no las puedo evitar son muy molestas no? 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 y bueno la reta de este video será de 500 likes y bueno no sé si lo van a conseguir pero les voy a hacer un reta mayor que lo consiguen en 50 no en 2 horas más o menos que lo consiguen en 2 horas que gente tiene que llegar a eso hoy esa reta la introducción de atrás está medio molesta no? pero miren lo bueno por lo menos hay alguien que grita que hace perdón por eso están golpeando la puerta de mi habitación y bueno solamente era un video para explicarles lo difícil que es estar acá y solamente me quería despedir de este canal porque creo que lo voy a dejar lo siento tío Axel pero me has desfraudado voy a comer para llorar vieron? invoqué al dios del cielo para que lloro para que lloremos juntos por favor riquen a esos likes y vamos a ver tenemos que ver algo todavía voy a acercarme a la primera persona porque ya me estoma vamos nuestro amigo o amiga, no sé qué ser, o amigo o amiga, es difícil reconocer cosas en Minecraft. Pero bueno, vamos a salir a la luz. ¡Luz! ¡Luz! Pero bueno, vamos. A ver, ¿qué nos encontramos por acá? A ver, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Nos podemos encontrar algo o morir? ¿O morir? Sí, dije. ¡Oh, allá está nuestra amiga Rodolfa! ¡Ey, Rodolfa! ¡Hola! La buena Rodolfa no quiere hablar conmigo. A ver, la amiga de Rodolfa. ¡Hola, amiga! No, no eres amiga. ¡Muere, muere! ¡Ven aquí! ¡No eres amiga! ¡No te muevas! Rodolfa. ¡Ven acá, Rodolfa! ¡Rogolfa! ¡Que venga, Rodolfa! Bueno, chicos, este video ha llegado a fin. Espero que les haya gustado porque es muy corto. Pero bueno, adiós. Quería despedirme de este video. Si llegan a tu neta, me despido. Bueno, pero no despedida. O no despedida. Si ustedes llegan a la cerrita. Pero bueno, adiós. Soy tío Excel. No por mucho tiempo. Pero bueno, chau. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!